Aragón Por su variedad geográfica, Aragón es un territorio idóneo para el estudio del clima del pasado. En el maestrazgo turolense, en la localidad de Molinos, se encuentran las grutas de cristal. Sus estalagmitas, formadas a lo largo de miles de años, han sido testigos de los cambios ocurridos en nuestro planeta. Gracias por ver el video.